Creo que ya comenzamos a grabar. Ok. Otro vaso de agua después, para más tarde. Del librito que está acá, hermanos, ocho preguntas acerca de judaísmo, una interpretación de cómo guardar el sábado. En Shabbat, el hombre debe volver a su propia mente y cuerpo. Y con este propósito, las leyes del Shabbat están diseñadas para producir un estado de paz interior. Para lograrlo, la intención de las leyes es inhibir el uso de fuerzas externas de energía. Y sus prohibiciones incluyen, por lo tanto, viajar, radio, televisión, teléfono y otro uso de maquinarias. Noten que dice la intención de las leyes. Y surge la pregunta, ¿de cuáles leyes? ¿La ley de Dios o las leyes rabínicas? Al no manejar, mirar televisión, usar maquinaria o ateniéndose a fuentes externas de creatividad, la gente está obligada a volverse sobre sí misma para la creatividad. Toda creatividad en Shabbat debe venir desde el interior del ser humano. Así, por ejemplo, se puede cantar, pero no tocar instrumentos o discos. Se puede leer, pero no escribir. Escribir está prohibido porque depende de una fuerza externa de creatividad, ya sea la pluma o un lápiz. Cuando se escribe, se depende del implemento para crear nuevas palabras. Pero cuando se lee, toda creatividad está dentro de la persona, su mente, pues las palabras ya han sido creadas en el libro. ¿No estamos? Así que no se puede escribir, sí se puede leer. Hermanos, uno se pregunta, ¿de qué leyes? En el caso de los adventistas, cuando acordamos el sábado, pregunto, decimos no mirar televisión en sábado. Sí, efectivamente, acá dicen no mirar televisión. ¿Qué argumento utilizamos? Alguien que se anime. En voz alta, firme y segura. La programación normal que hay en el mundo es con caminando. Muy bien, otra respuesta. ¿Ocho? ¿13, 14? Muy bien, no hablarás tus propias palabras, no buscarás tu voluntad. Buena respuesta, las dos. Muy bien, muy bien. Una respuesta más, ¿alguien se anima? La relación de la comunión y nuestro pensamiento de dedicación a él en este tiempo. Muy bien. Hermanos, respuestas varias, válidas. Pero noten que la interpretación que hace el judío de fuerzas externas y fuerzas internas, al punto de distinguir entre cantar y poner el tocadiscos, leer y escribir, una cosa se puede, la otra no. Y uno ya lo discute, no lo acepta. En cambio, lo que estamos escuchando, por lo menos, para mí es lógico, lo acepto. Cuando el Señor separó seis días profanos para ti, uno sagrado para el Señor. Y al decir profanos, hacemos todas nuestras labores. En el séptimo, hacemos lo que a Dios le agrada y que nos edifique. Es un día santo, separado. Hermanos, ese tipo de planteo que se hace respecto del Shabbat, saturó, en lo que decimos hace rato, en la mente de Jesús. Pero no entramos en lo de Pablo. ¿Qué pasó con Pablo? ¿Cuál es su interpretación de la ley? Vamos, hermanos, a Gálatas nuevamente. Tenemos que avanzar. Vamos a tratar de leer de corrido. Recuerden que lo que vamos a escuchar en el día de hoy acerca de Gálatas, básicamente tiene que ver con la interpretación de la ley y la gracia, la dispensación judía, especialmente los judaizantes que llevaron adelante un ministerio, un llamado Evangelio que ellos creían que ayudaban a la obra de salvación con su mensaje. Habían aceptado a Cristo estos judaizantes, pero ¿por qué renunciar a aquellas cosas tan ricas como la circuncisión y toda la herencia judaica? Aún admitiendo de eliminar las leyes orales, la tradición de los ancianos. Imagínense un judaizante suponiendo que haya que anular todo ello. ¿Por qué no aceptar las leyes que están en el Antiguo Testamento? ¿Entrella la circuncisión? Vamos a ver, hermanos, la mente de Pablo. Así que avancemos con Gálatas. Versículo 11 Más os hago saber, hermanos, capítulo 1, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo que perseguía sobremanera a la Iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba mucho de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Noten, conocía al dedillo las leyes orales. Las tradiciones él las conocía y las defendía también. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, y este punto, hermanos, es importante, la teología cristiana es básicamente paulina, es cierto. Y cuando escuchemos un poquito más adelante un enfoque que este servidor va a traer de la ley de Dios. Algunos lo van a aceptar, otros no. Ustedes están en todo su derecho de juzgar. Yo entiendo que es paulino, porque, hermanos, mi defensa, cuando ustedes no escuchen palabras halagüeñas en favor de las leyes mosaicas, mi defensa, ¿cuál es, hermanos? Esa es la tipología. Tenemos una ley original de la cual hablamos muy poco. Y nuestro mensaje es llevar a la gente no la ley de Moisés, sino la ley original que está en el santuario del cielo, de la cual la de Moisés es una exacta copia. Por supuesto que sí, por ahí sí, pero, hermanos, aquella es nuestra ley. Seguimos. Versículo 16 que agradó revelar a su hijo en mí para que yo lo predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Es decir, hermanos, que su revelación, su mensaje es absolutamente prístino, puro, sin adulteración. No fue contaminado y penosamente, hermanos, uno se pone a pensar en Pedro y sus compañeros. Pedro necesitó de una visión para cambiar su enfoque de la aproximación a los gentiles. Notamos Hechos capítulo 10. Imagínense que va a consultarle a Pedro. Pedro, porque yo recibí esto, hermanos, ¿qué hubiera recibido de Pedro si Pedro mismo necesitaba ser enseñado? No confiemos en el hombre, confiemos en el Señor. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Hermanos, cuando dice a Jerusalén, se supone que aquí no incluye su ida que sí le pidieron los hermanos de Antioquía. Llegó a ser su iglesia madre. Recordemos, Hechos capítulo 13 es la iglesia la que lo encomienda al primer viaje misionero. Y cuando él recorrió y fundó iglesias con su compañero Bernabé, regresa a su iglesia madre. El texto en Hechos 14 menciona que ellos dieron testimonio, contaron de las grandes maravillas a esa iglesia que los había encomendado. O sea, se debían a esa primera iglesia, Antioquía de Siria, la primera iglesia gentil. Y en ese viaje, hermanos, o en esa salida, perdón, es cuando llevan el donativo a Jerusalén por la profecía que Agabo había dicho que vendría una gran hambruna en tiempos del emperador Claudio. Profecía que se cumplió. Y él llevó el donativo, pero aquí no está incluido. No lo considera importante. Es más, cuando él fue allá solamente vio a los ancianos. No dice que vio a Pedro o a otro de los apóstoles, porque el contacto con Pedro se va a dar más adelante. Donde él sí dice 14 años. A ver si no corría en vano en todo lo que hizo. Y consultó y se lo aceptaron. A ver, leamos. Versículo 17. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados tres años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él quince días. Habían pasado tres años. Pero no había ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia y no era conocido de vista a las iglesias de Judía que eran en Cristo. Solamente oían decir aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba y glorificaban a Dios en mí. Después, pasados catorce años, subí otra vez a Jerusalén. ¿Cuál es el punto de referencia de los catorce años? No está claro, no da más datos, pero la suposición que se tiene es a partir de su conversión. Es el punto de referencia. Si él se convirtió aproximadamente por el año treinta y cinco. El año anterior Bernabé había sido martirizado. Treinta y cuatro. Año treinta y cinco aproximadamente. Esteban, perdón, Esteban. Al año siguiente entonces recibe su conversión, la visión de Cristo, año treinta y cinco y catorce años más tarde el concilio de Jerusalén. Leemos, después, pasados catorce años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Ahí sí entraba una discusión teológica. Plantea lo que él cree, lo que entiende, cuál es su grado de comprensión de las buenas nuevas, hasta dónde encaja con lo que predicaban los apóstoles. Entra el tema de los judaizantes, ya había pasado el tema de los judaizantes. Y hermanos, en esa discusión amable que tuvo, ahí sí, es un gran encuentro teológico. Pablo había iniciado, como él mismo lo dice, el ministerio de los gentiles con una beta absolutamente nueva, no a la circuncisión, pero especialmente a los gentiles. El punto era, ¿y los judíos pueden seguir con la circuncisión? Como formaba parte de su cultura, de su raza, no había revelación de que los judíos no se circuncidaran. Ellos lo podían hacer como parte de su cultura, no había problema en ese sentido, pero no pedirle a los gentiles que lo hagan y menos como medio para lograr el favor de Dios. Hermanos, actualmente hay ciertas partes del mundo donde culturalmente se practica la circuncisión. Suecia, por ejemplo, es un lugar, Arabia, es otro. En algunas partes donde la incidencia de enfermedades en la mujer es mucho menor gracias a que sus maridos están circuncidados. Por ejemplo, cáncer del útero, etc. Hay razones higiénicas por las cuales se puede recomendar la circuncisión, pero no que sea como un medio para agradar a Dios porque Dios dio un mandamiento en la antigüedad de que había que circuncidarse. Ese es el punto. Que uno haga cosas para agradar a Dios. Hermanos, hay cosas que a Dios agradan, dar el diezmo. Pero si decimos tú tienes que dar el diezmo para que agradez a Dios, ahí cambian los términos. Si hay personas que dan el diezmo porque quieren hacer un negocio con Dios y prosperar económicamente y la persona del mundo no cristiano está hablando de una persona del mundo hace un arreglo con Dios. Voy a dar el diezmo para ver si Dios me prospera. Y el individuo lo hace. Corre por cuenta y riesgo del individuo y de Dios el concederle la bendición que él promete al que da el diezmo. Un asunto digamos de negocios. Muy bien. Pero si se entiende que es un medio para agradar a Dios y que el individuo ya está en buena relación con Dios porque está dando diezmo ahí vamos cerrados. No hay forma de agradar a Dios con los métodos o medios humanos. El diezmo es un típico ejemplo. Lo mismo cuando alguna persona decidió ya abandonar las comidas malsanas. Desde el chile picoso dicen algunos ¿cierto? Para el mexicano decide no comerlo. Problema de otras comidas. Y así entonces creer que ya ganó favor delante de Dios. Lo que gana es salud. Entonces hay que hacer distinción de las cosas que sí se reciben como buenas. Puede prosperar en los negocios al hacer practicar el diezmo con Dios. Puede mejorar su salud. Pero hermanos no significa con ello de que ya Dios aprueba su conducta en el sentido en que lo hace heredero de la salvación. No hay manera. Así que entonces las ventajas son ventajas de orden temporal no eterno. Aquellas cosas que humanamente hacemos con nuestras obras. Y la circuncisión es un ejemplo. Alguien se quiere circuncidar hará feliz a su esposa y tal vez a él con una operación. Muy bien. Está excelente. Y su esposa tendrá menos riesgo de conter cánceres por la higiene que le representa al marido la circuncisión. Pero de ninguna manera eso representa un mérito delante de Dios. Eso es lo que Pablo quiere enseñar. Y que al judío le costaba entender. Avanzamos. Versículo 3 más Ni a un Tito que estaba conmigo con todo y ser griego fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Noten otra vez la expresión libertad que se disfruta en Cristo. Y hermanos ¿qué pasó con Tito? Abrimos Hechos capítulo 16 Versículo 1 en adelante Después llegó a Derbe y a Listra y aquí había cierto discípulo llamado Timoteo hijo de una mujer judía creyente pero de padre griego y daban y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio quiso Pablo que éste fuese con él hablando de Timoteo y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares porque todos sabían que su padre era griego. La pregunta que hago hermanos es ¿por qué a Timoteo Pablo circuncidó y a Tito que aparece en Gálatas capítulo 2 versículo 3 a Tito no circuncidó? Anda cerca como cuando le dan la pelota no sabe si patear para allá o para acá pero está con la pelota listo para hacer el gol anda cerca no, no es así muy bien eso es cierto y circuncidó a Timoteo pero no lo hizo con Tito ¿por qué a uno si al otro no? judío el judío entonces el gentil gentil no, ahí está el punto ahí está así es Tito era griego absoluto era pagano de origen gentil Timoteo era medio judío su padre era griego y su mamá judía por lo tanto hermanos él era judío de madre judía y aparece ahí sin circuncidar el judío no le podía escuchar este era un desobediente a las leyes de Moisés para Pablo no significaba nada pero efectivamente ahí cumplió lo que Pablo dice se hizo judío al judío no hermanos por temor de Dios o por ganar a favor de Dios él dice acá yo lo circuncidé por causa de los judíos para que no fuera estorbo a la predicación del evangelio fue una conveniencia temporal que Pablo consideró y lo aceptó había que hacerlo para que Timoteo pudiera avanzar en la predicación con Tito no no me lo toquen a él no me lo toquen fue el mensaje que él dio hermanos ahí entra un tema muy interesante las leyes de Moisés en algunos casos en este caso la circuncisión se tornan y recuerden hermanos estamos hablando no de la ley oral ¿no es cierto? la misna que eso ya capítulo que hemos cerrado ahora la ley de Moisés decimos ceremonial entonces no tiene valor y que en algunos casos Pablo se va a valer por conveniencia temporal efectivamente es real en otros casos cuando él cree que no no es justo pues con Tito no lo permite y hacemos distinción entre ley moral y ceremonial la pregunta que surge hermanos ¿es correcto eso? la pregunta que dejo acá y vamos a seguir avanzando que la vamos a situar cuando lleguemos a propiamente a la porción de la ley en sí pero lo que cabe ahora es que para Pablo un caso y el otro muestra que las leyes de Moisés en este caso la circuncisión fueron provisionales no eternas fueron enviadas como dice en Gálatas 3 añadidas en el tiempo accesorias no eternas necesarias o universales como si lo es la ley de Dios la que está allí en el santuario celestial esa es universal eterna no hay forma de negociar con ella la copia que se permitió que hubiera en la tierra hermanos es diferente es el trato que Pablo le va a dar a la ley de Moisés la copia que quedó acá en la tierra avanzamos otra vez con Gálatas estamos en el capítulo 2 versículo 3 otra vez más ni a un Tito que estaba conmigo contó de ser griego fue obligado a circuncidarse y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros no obstante hermanos cuando Pablo dice que no permitió acceder no obstante su ministerio si permitió acceder a que le hagan un servicio cuando le pidieron que se purifique para entrar en el templo recordamos está en el libro de hechos que fue un acto temerario de parte de Pablo por el cual algunos judíos perseguidores lo identifican este es el alborotador lo toman preso y a partir de allí su ministerio comienza a declinar ya no tenía el espacio libre que tenía hasta ese momento viajaba entraba si sufría de todo persecución lograba salir acá no ya lo toman preso el estar preso va de gobernador que un procurador la reflexión o la pregunta que hacemos es que pasó en ese momento cuando accedió a participar de los ritos de la purificación en el libro de hechos ¿alguien se anima a responder? ¿les parece que leamos el texto? vamos al libro de hechos capítulo 21 versículo 15 en adelante después de esos días hechos ya los preparativos subimos a Jerusalén y vinieron también con nosotros de Cesaré algunos de los discípulos trayendo consigo a uno llamado Nason de Chipre discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos cuando llegamos a Jerusalén los hermanos nos recibieron con gozo y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos presentarse ante el líder recordemos hermanos Jacobo era el presidente de lo que llamaríamos la asociación general en ese momento el concilio de los dirigentes en Jerusalén de la iglesia en Jerusalén y se hallaban reunidos todos los ancianos 19 a los cuales después de haberles saludado les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio cuando ellos lo oyeron glorificaron a Dios y le dijeron ya ves hermano cuantos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley versículo 21 y ahí viene hermanos yo quisiera que saquemos una lección la primera insinuación de sus amigos de que participara de las leyes rituales pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres que hay pues la multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido están todos interesados en este líder que anda por diferentes partes del mundo haz pues esto que te decimos hay entre nosotros cuatro hombres que tienen obligación de cumplir votos tómalos contigo purifícate con ellos paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley pero en cuanto a los gentiles que han creído nosotros les hemos escrito determinando recuerda hermanos a qué escrito se refiere el del concilio de Jerusalén hechos capítulo 15 que se abstengan de los sacrificados de los ídolos de sangre de ahogado y fornicación entonces Pablo y ahí comete su error hermanos tomó consigo aquellos hombres y al día siguiente habiéndose purificado con ellos entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos pero cuando estaban para cumplirse los siete días unos judíos de Asia al verlo en el templo alborotaron a toda la multitud y le echaron mano dando gritos barrones israelitas ayúdennos este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo contra la ley contra este lugar y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso a quien pensaban que Pablo había metido en el templo y él no lo había hecho pero pensaban y procurando ellos matarlos se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada este tomando luego soldados y centuriones corrió a ellos y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados dejaron de golpear a Pablo y hermanos a partir de allí comienza Pablo su ministerio yo dije como a declinar aunque los hermanos se declinaron a florecer porque comienza a hablar ante reyes hasta no termina para hablar directamente ante Nerón que un gobernador lo toma el otro va de allí de acá de allá y exponiendo ante reyes yo sostengo que hubo un error en Pablo acá alguien podría explicar de qué naturaleza qué es lo que pasó no fue el error de Pablo si ahí está se dejó influenciar hermanos por aquellos grandes líderes y ahí entendemos por qué el señor no le dejó con tiempo contar su evangelio a esos líderes de Jerusalén no estamos habían pasado tres años de soledad donde él maduró toda la estructura teológica que tenía en su corazón no le consultó a Pedro a Jacobo durante tres años no habló con ellos y cuando los vio lo hemos leído pasaron tres años quince días nada más para estar con ellos y salirse otra vez si hermanos esa gente no estaba madura estoy hablando de los de Jerusalén de los ancianos estaban ahí los compañeros de Pedro los grandes líderes Jacobo estaba allí y el consejo que le dieron hermanos consejo por algunos errores fíjense acá en la apreciación que aparece en el versículo 21 Hechos 21 pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres ahí hay un grave error en esa afirmación en esa noticia ¿cuál es? es cierto que Pablo decía que había que apostatar de Moisés o por lo menos no cumplir a Moisés sin las costumbres ¿a quiénes les decía? a los gentiles jamás a un judío él no enseñaba a los judíos que abjuren de sus costumbres él ya había dicho de un comienzo mi ministerio es solamente entre los gentiles y con los gentiles que era su gloria y Antioquía de Siria predicó un tremendo mensaje cuando la iglesia crecía y crecía al punto de competir con los judíos en cuanto a volumen tanto que se expandió en el gentilismo ¿y qué es lo que predica Pablo? ¿y cómo es que no se van a circuncidar? ¿cómo no van a formar parte de nuestras costumbres? ¿qué mensaje es el que tiene Pablo? ahí vienen los problemas hermanos y en la presión que hacen estos amigos ancianos aunque no dice apóstoles está Jacobo al menos es el jefe que entonces participe de un rito de una ceremonia pague los gastos de rasura y demás y lo toman preso hermanos este asunto que vamos a centrar en el capítulo 2 de Gálatas el conflicto con Pedro en Antioquía de Siria y que puede ser nuestro conflicto como adventistas también cuando se predica en ciertas zonas en ciertos lugares y queremos introducir prácticas adventistas déjenme ilustrarlo no sé si alguna vez se los conté pero vine a cuento ahora del problema que tuvo cierto pastor en África el hombre predicando el evangelio con su esposa ella era la organista evangelizó en cierta zona de África y mediante traductor los africanos estaban interesados y venían con sus mujeres se alquiló un lugar y allí escuchaban la costumbre en ese lugar era que las damas estuvieran descubiertas todo el cuerpo hasta la cintura y los maridos venían trayéndolas y el predicador predicaba la palabra de Dios y los caballeros después de varias reuniones comenzaron a ofenderse contra el predicador su mensaje es muy interesante decía mediante traductor queremos escuchar acerca de Jesús y lo que usted nos trae de la Biblia pero no aceptamos a su señora a su esposa claro él miraba a la señora que tocaba música y la mujer estaba siempre incómoda con las damas que aparecían así vestidas como estaban o desvestidas como estaban ¿y cuál era el argumento? los hombres decían en nuestra cultura la mujer que se cubre es prostituta así que si usted va a seguir predicando la palabra de Dios por favor que su esposa se vista como nuestras compañeras que están acá imagínense hermanos el drama que tuvo ese pastor y mayormente la esposa tener que escuchar el argumento de parte de esa gente a la cual se estaba evangelizando ¿quiere saber el desenlace? ¿por qué son tan chismosos de la vida ajena ustedes? siempre interesados en lo que le pasa a los demás no sé hermanos cuando el pastor nos contó la historia lo dejó ahí nomás así que lo voy a dejar ahí no sé en qué terminó pero sí voy a esto que cuando se predica la palabra de Dios a otra cultura nos encontramos con cosas diferentes a las nuestras y en el caso de Pablo que predica a los gentiles él entiende la cultura de ellos él es erudito recordemos hay porciones donde él cita autores griegos en la carta a Tito hay una cita de un autor cretense en Hechos 16 hay dos citas de autores griegos así que un hombre que la cultura griega la manejaba muy bien no solamente la cultura las costumbres y cuando por revelación del Señor recibe que no se deben circuncidar pues él estudia bien el tema y no lo va a circuncidar y un ejemplo claro delante de todos de Jerusalén de sus amigos es que Tito no se los circuncida él lo va a dejar así intacto Timoteo por conveniencia temporal permitió que los circunciden pero hermanos el tema avanza más todavía cuando Pablo se encuentra en este caso en Hechos 21 con esta gente que le obligan a participar de los ritos y él accede yo dije un error hermanos pero fue un error de parte de Pablo diríamos casi inocente porque Pablo por amor que tenía a sus amigos los había querido respetado él en otra parte dice que eran líderes antes que él apóstoles considerados columnas sumamente venerados y que por seguirles el consejo por la conveniencia lo pagó mal hermanos le limita en su ministerio va preso de mano en mano y no obstante el fuego que tenía en su corazón y la guía del señor va a predicar a los reyes ahora pero notamos Dios en su sabiduría sabía por qué a Pablo solamente él le iba a revelar lo que a esta otra gente le costó años Pedro hermanos una revelación Hechos capítulo 10 mostrarle en visión animales inmundos toma el cuchillo mata y come para que entienda cómo evangelizar a los gentiles a Pedro le costó muchísimo o sea hasta dónde estaba arraigada la idea judía la cuestión judía bien metida hasta el fondo del corazón algo hermanos que no leíamos como simple ilustración de la Mishnah lo comentamos la vez anterior lo volvemos a comentar ahora en el capítulo 24 de la Mishnah de Shabbat 24.1 habla del trato hacia el gentil dos comerciantes judíos que descienden a Jerusalén viernes de noche o aún si antes que se ponga el sol viernes de tarde el sol todavía no se puso el comerciante judío el gentil y traen consigo el judío trae mercadería el mandamiento dice no introducirás carga en sábado y él tiene mercadería ¿qué hago con esta mercadería en la mano? no la puede tirar porque es mercadería ¿qué hacer? está entonces el animal el asno y está el gentil ¿qué hace entonces el judío? la pone sobre el asno ¿no? el mandamiento dice que el asno debe cumplir tu asno también descansará en sábado entonces se la da el gentil y el gentil recibe allí la mercadería y no entiende por qué por favor la cortesía usted me lo lleva y así entonces se mete en Jerusalén entonces el asno sí debía cumplir el mandamiento el gentil no ¿por qué si ya era una persona destinada para el infierno porque era pecador? el asno no él debía cumplir el mandamiento ¿estamos? ese tipo de planteo ¿sí? bueno ese trato del judío al gentil entonces los gentiles crecen con un mensaje tremendo cristocéntrico los cristianos en Jerusalén judíos aman a Jesús pero las leyes mosaicas están muy metidas adentro profundamente arraigadas entonces Pablo entra en conflicto en este primer caso hermanos Pablo cede a la presión de los amigos no le fue bien pero cuando yo dije error hermanos yo creo que es excusable de parte de Pablo porque Pablo no cometió el error son los amigos los que le dijeron Pablo haz esto te pedimos por favor hazlo así van a ver que todo fue una estrategia mal trazada salió mal ¿sí? en otras palabras seguimos apreciando el pensamiento de Pablo en su forma de abrir camino con un mensaje poderoso cristocéntrico pero viene el punto y es la gran pregunta que Pablo va a desarrollar en Gálatas y la ley ¿para qué sirve? ¿qué es? ¿qué papel juega? ¿sí hermanos? vamos entonces otra vez a Gálatas avanzamos estamos en el capítulo 2 versículo 5 Gálatas 2.5 a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros a los sumos se accedió por un momento fue en Hechos 21 que ya comentamos pero de los que tenían reputación de ser algo lo que hayan sido en otro tiempo nada me importa Dios no hace excepción de personas a mí pues los de reputación nada nuevo me comunicaron fíjense hermanos Pablo no habla en términos despectivos de sus antiguos hermanos o antiguos líderes del cristianismo lo que haya sido en otro tiempo no me importa esos tienen reputación y en Hechos 21 queda demostrado que no tenían mucha revelación o la revelación que tenía Pablo porque el consejo que dieron fue desacertado inducir a Pablo que se meta a practicar rito si le estaba en contra de todo ello lo hizo por presión de los amigos así que con razón cuando Pablo habla de esta gente y la reputación que tiene él dice no me importa y esto hermanos sin rebajar no es la intención nuestra exaltar a Pablo y rebajar a los otros apóstoles es decir que el mensaje que tenía Pablo era tan grande que apenas él lo pudo llevar de la revelación que tenía porque era atacar como con locomotora todo el sistema judaico tan metido en el corazón y en un sentido hermanos nos puede pasar a nosotros como adventistas que defendemos profundamente la ley que fue lo que pasó en el congreso de Minneapolis en 1888 y que cuando dos pastores introducen el tema de la salvación por gracia basándose en Gálatas como una locomotora arremetió y lógicamente muchos muchos rechazaron el mensaje y la revelación de Dios avanzamos versículo 7 antes por el contrario como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión como a Pedro el de la circuncisión pues el que actúa en Pedro para el apostolado de la circuncisión actuó también en mí para con los gentiles y reconociendo la gracia que me había sido dada Jacobo, Cefas y Juan que eran considerados como columnas nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión aquí está haciendo alusión al conflicto del concilio de Jerusalén del año 49 Hechos capítulo 15 que en un momentito vamos a leer también 10 solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres lo cual también procuré con diligencia hacer pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar hermanos vamos a leer dejemos allí y vayamos a Hechos 15 la experiencia de Pedro se produce en el año 58 nueve años antes pasó lo de Hechos 15 algo ocurrió en Pedro por lo cual la doctrina que se había aceptado en Hechos 15 nueve años más tarde la deja de defender Hechos 15 versículo 1 entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos si no circuncidáis conforme al rito de Moisés no podéis ser salvos hermanos creo que es claro para todos los que estamos aquí que esa doctrina no es válida para salvación pero quiero hacer una apología de los judaizantes ¿qué hermano de los que está aquí que cultiva la buena música tiene CDs y le gusta la evangelización ¿hay algún hermano que le guste la buena música? ahí está buena pregunta el hermano levanta la mano que le gusta la buena música varía el concepto de música voy a dar un ejemplo de música adventista clásica Heritage Singers quizás Los Heraldos del Rey ¿alguien conserva CDs, casetes lo que fuera de los Heraldos del Rey o de los Heritas ¿alguien tiene? que le guste ok la hermana el hermano va a evangelizar su nombre es Julio evangeliza y se va a las zonas del África por la duda no lleva a la señora va a predicar por allí por la duda pero y va con todo ese equipo de evangelización y entonces ya sea contraductor o sea aprende el idioma de los africanos predica evangeliza y la gente viene oye los mensajes poderosos y en el momento de la adoración el hermano Julio ya llevó su equipo de reproductora pone el casete o el CD de los Heritas de los Heraldos del Rey y los africanitos dicen no good no good entonces ellos prefieren traer sus tambores empiezan y con eso alaban a Dios a su manera a su estilo y Julio dice no pero ese estilo a mí no me gusta porque eso me hace acordar al rock yo sé que esta gente con sus ritmos y demás de allí es que los rockeros copiaron y no no me gusta y siguen con los tambores entonces Julio dice hermanos queridos amigos míos ¿qué les parece si esta tarde les invito a que participemos de un curso sobre cultura musical yo les quiero enseñar acerca de la adoración a Dios oh que interesante entonces la tarde Julio va a dirigir un seminario sobre adoración y especialmente alabanza entonces en ese seminario él va a hablar sobre la música correcta para adorar a Dios y la música correcta según Julio u otros es Jerita Singas no tambores pregunto hermanos ¿esa postura es correcta? claro que si dice la hermana incorrecta el hermano y nos dividimos acá los que están a favor hacemos una votación los que están a favor levanten la mano los que están en contra levanten la mano no estamos hermanos comienza a dividirse la asamblea fue el problema que pasó con la circuncisión el hermano hace un comentario después yo sigo pero no es Dios no es cultural pastor ahí estamos ahí estamos muy bien y así como se introduce esa música en la iglesia a la inversa algunos creen o creemos que a la hora de evangelizar tenemos que introducir nuestra cultura americana vuelvo otra vez a Járitas pues es música clásica adventista los ritmos bien acompasados bonitos y estos africanitos que con sus tambores y demás ellos con sus danzas ellos alaban a Dios a su manera con su cultura no, pero eso no es manera que le agrade a Dios y surge la pregunta ¿quién define que le agrada a Dios? en uno de los videos de los niños hay un diálogo entre Caifás y sus asociados cuando querían prender a Jesús entonces por allí hay una discusión entre Caifás y los sacerdotes y cuando le dicen pero Jesús está llamando la atención a toda la gente y parece que su mensaje pega y Caifás que dice pero ese hombre no procede de Dios pero yo creo que habría que escucharlo porque Dios puede estar de parte de él y Caifás dice yo decido de qué parte está Dios hasta dónde llega en un video de niños hermanos ese punto ¿quién define si a Dios le gusta esa música o no le gusta? sería el arfino no es mi intención lo que sí quiero decir que hay un conflicto cultural y los judíos creían que los gentiles debían participar de la cultura judía que es la circuncisión no solamente que era cultura era parte de la revelación de Dios y si era revelación era sano como por ejemplo la música Jerita Singers o los Heraldo del Rey al escucharla la letra la melodía eleva a Dios por supuesto no está revelado por Dios pero los hermanos que compusieron la música si a fulano le elevó el corazón a Dios ¿cómo no se lo va a hacer a los africanitos? pero los africanitos dicen perdón esa es cultura americana no queremos cultura americana es como que poco más nos van a tener el McDonald's también no vamos a poner lo nuestro que es los tambores lo sentimos así así la vamos a Dios hermanos esa diferencia cultural Pablo la siente y así como nos pasó hace rato que yo conté el ejemplo de ese pastor que se ve en figurillas cuando escuchó la presión de sus oyentes respecto de la indumentaria de la esposa no sé en qué terminó ese relato ese problema más que cultural es moral porque Dios definió cómo debía ser la indumentaria eso ya está en Génesis y por lo tanto cuando uno anda en contra de lo que Dios define entramos en un terreno ético moral incluso los mandamientos diferente es lo cultural costumbres que no tienen que afectar o no afectan la moral como es el caso de la música en este caso particular con Pedro hermanos en el tiempo que ya estamos por estudiar cuando él entra en Antioquía entra en conflicto la cuestión cultural vamos pues entonces con este pequeño antecedente completamos hechos 15 lo leemos y los minutos luego que siguen tomamos el recreo y entonces vamos a estudiar el conflicto de Pedro en Antioquía y ahí vamos a estudiar más a fondo el concepto de la ley leemos hechos 15 versículo 2 como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión ellos pues habiendo sido encaminados por la iglesia pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hombres y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés es como decir es necesario imponerles que la música no toquen más la música de los tambores que escuchen Caritas Singers es lo mejor que hay era algo parecido imponer una cultura y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto y después de mucha discusión Pedro se levantó y les dijo varones hermanos vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen y Dios que conoce los corazones les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que nosotros y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos purificando por la fe sus corazones ahora pues porque tentáis a Dios poniendo sobre la serviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos hermanos el versículo 6 es clave fuera posible que luego de esa discusión el cristianismo tomara otro rumbo tremenda discusión teológica Pablo a la cabeza con su amigo Bernabé y los demás oyendo y sacando deducciones qué rumbo va a tomar el cristianismo ponemos metemos cultura o no metemos la cultura judía y hermanos cuando yo hablo de lo de la música un simple ejemplo la hermanita Ana ella dijo que lo ve bien poner la música y algunos quizás hubieran pensado imaginemos que estamos hablando de líderes a nivel mundial y decimos hay que ponerla no hay que ponerla vamos a charlar y finalmente prevalece la posición cerrada vuelvo otra vez al ejemplo de la música un simple ejemplo no permitamos los tambores estos africanitos no se dan cuenta pero si leemos estudios del efecto de los tambores en el cuerpo humano por ejemplo hay un cierto estudio que dice que los beats de los bajos y los tambores en la música rockera producen en los jóvenes luego de haber bebido cerveza la erección de su miembro como golpea muy bajo en el vientre es la razón por la cual los varones en la noche cuando duermen toman mucho líquido así está su cuerpo después entonces es bueno dos cosas no tomar tanto líquido y que no reciban golpes en la vejiga que lo producen los beats los tambores y las guitarras bajas una cuestión imagínense que se relaciona con incluso la cuestión sexual jóvenes que están en esos conciertos de rock con tambores y guitarras bajas y toman cerveza y las muchachitas notan que su compañero está muy romántico porque está excitado por efecto de los tambores imagínense hermanos esos estudios entonces decimos a los africanitos en base a esos estudios sugerimos no toquen más tambores vamos a ponerle la mejor música que hay los heraldos del rey ¿no estamos? ¿y estamos? noten hermanos estamos imponiendo una cultura bueno es lo que estaba pasando en esos días por supuesto salvando las comparaciones es curioso pasar de los tambores en los santos habla de tambores y danza y ese tipo de cosas pero dentro de la evaluación en el segundo atónico capítulo 29 del siglo 25 adelante dentro de la evaluación del templo estaban descartados los tambores y las danza algo que podía ocurrir para el templo y ese fue el profeta mandado por Dios a través de la fecha muy bien muy bien allí afuera hay algunas bolsitas el que me 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 Gracias.